Dios mío, aquí estoy otra vez, con mi corazón abierto y necesitado de tu fuerza y de tu poder para iniciar este nuevo día. En esta mañana me despierto con ganas infinitas de que tu poder me toque y me libere de todos mis miedos. Ven y lléname con tu Espíritu Santo. Ven y toca cada lugar que necesitas ser sanado y bendecido. Necesito de tu serenidad para no desesperarme ante ninguna situación adversa y complicada. Necesito tu fuerza para ser firme en mis decisiones y saber dirigir la vida por el camino que corresponde, aunque parezca estrecho y difícil. Necesito de tu inteligencia para saber comprender la realidad y saber adaptarme a ella. Sé que como te manifiestas en mí, lo haces con todos los hermanos que están necesitados de un aliento. Ven, quédate en mi vida y ayúdame a expulsar todos los temores que no permiten que yo pueda vivir en tu paz. Aquí estoy delante de ti para pedirte que me llenes de mucha alegría. No dejes que la vida me sea indiferente. Haz que ame la vida con todas las fuerzas de mi ser. Con tu ayuda podré alcanzar todas las metas que me he propuesto. Viviré este día con la seguridad de tu compañía y estaré dispuesto a dar lo mejor de mí por salir adelante. Te entrego este día para que hagas tu obra perfecta en mí. Señor, gracias por permitirme iniciar este nuevo día delante de ti, porque recibo de ti toda la fuerza, el ánimo, para salir a conquistar las metas que tengo establecidas. Me despierto con la seguridad de tu compañía, que me garantiza protección, bendición y cuidado. Lléname de tu presencia y que sea el poder que viene de lo alto el que me dé las fuerzas necesarias para enfrentar este día. Te pido que me sostengas en los momentos de derrota y de frustración, que no me dé miedo y quieras seguir adelante. Te confío todo lo que haré hoy y desde ya te doy gracias, porque sé que vas a bendecirme. Todo lo puedo en ti que me das las capacidades necesarias para saber enfrentar cada día y cada momento. Hoy estoy dispuesto a dejar todo lo que llevo conmigo y pasar a reconocer los aspectos positivos de cada una de las personas que amo, y más aún, a todas aquellas que me han hecho daño. Hoy reconozco que, a través de tu infinito amor, yo puedo ser más que vencedor. Amén. Por el dolor creyente que brota del pecado, por no haberte querido de todo corazón, por haberte, Dios mío, tantas veces negado, tantas veces pedido, de rodillas, perdón. Por haberte perdido, por haberte encontrado. Porque es como un desierto nevado mi oración. Porque es como la hiedra sobre un árbol cortado, el recuerdo que brota cargado de ilusión. Porque es como la hiedra, déjame que te abrace, primero amargamente, lleno de flor después. Que a mi viejo tronco poco a poco me enlace, y que mi vieja sombra se derrame a tus pies. Porque es como la rama donde la sabía nace. Mi corazón, Dios mío, sueña que tú lo ves. Amén. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra mente. Mira, en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista. Borre en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecies. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios, rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado esta oración, comparte con tus familiares y amigos, y así a ellos también les sea de bendición. Dios te siga llenando de bendiciones.